Hola muy buenas a todos y hoy les vengo a traer un como decir un video explicativo e informativo de porque no estuve subiendo videos ya saben gameplays y es porque tuve mi computadora bloqueada es de la escuela digamos y no se que paso que se me bloqueo directamente y no pude subir video directamente como dije y ya como había dejado saga así así por terminar como son que es complete y random planet casi son que eres esto yo lo digo para algunos que piensen que no va a dejar el canal o va a dejar de subir video o esas cosas no 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 es que no quiera directamente quiero es que me encanta subir video y todo eso aunque no tenga mucha visita pero lo hago lo hago porque me gusta directamente porque no se me motiva me gusta todo eso nomás yo quiero decirles eso para que no piensen mal y todo eso bueno y muy pronto volveré a subir videos normales y como siempre terminaré algunos ads que están muy pronto de terminar y bueno eso nomás quería decirles para aclarar bueno espero que les haya gustado espero que me comprendan y me perdonen y bueno ya saben lo otro vamos hasta la próxima chau chau